La panza llena, corazón contento. Porque traemos diferentes productos desde México. Algunos productos hemos comprado acá en Rusia. Es muy muy difícil de encontrar productos mexicanos acá, pero tuvimos suerte de encontrar los productos especialmente para preparar quesadillas. Y mi mamá todavía no sabe qué es quesadilla mexicana. Y a ella espera una riquísima, riquísima comida. La panza llena, riquísima comida. Y amigos, yo también tengo muchísimas ganas de comer la comida mexicana porque extraño mucho la comida mexicana acá en Rusia. Y nos falta de verdad esta comida bien, bien picosa, bien sabrosa, bien jugosa. Madre mía, no vamos a hablar más, vamos a comenzar. Y aquí también venden frijoles, pero no tienen frijoles como en la masa, no son puré de frijoles. Por eso estos hemos comprado en México. Y por supuesto no se puede faltar salsitas mexicanas. Una salsita verde yo creo que menos picosa y otra más picante, salsita cholula. Además compramos en Rusia, pero son tortillas mexicanas. Aquí se llaman lepeški y las venden para preparar comida mexicana. Imagínense por qué detrás hay una receta de quesadilla con pollo y verduras. Pero está escrito en ruso. Además hemos comprado queso, se llama queso suluguni y está un poquito parecido a quesillo oaxaqueño. Este queso viene del sur de Rusia desde Caucaz. Además he preparado patata, porque vamos a hacer una de las quesadillas con patata. Y ya he cocinado pollo con pimiento, pimiento rojo y cebolla. Yo creo que está un poquito parecido como hacen en México. Así que amigos, tenemos todos los ingredientes listos y vamos a preparar nuestras quesadillas para que Elia y su mamá puedan probar este increíble platillo. Y espero que vaya a salir bien, porque estamos en Rusia y claro que no todos los ingredientes son como en México. Por eso vamos a probar hacer de lo que tenemos. Y nuestras barrigas también están listas para probar. Amigos, se les olvidamos de comentar que quiero preparar cuatro tipos de quesadillas. Primero quesadilla con queso, otra quesadilla con patata y queso, otra frijol con queso y siguiente con pollo y queso. Y vamos a probar estas buenísimas quesadillas porque huele muy 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 rico. Y además acá tenemos salsitas. Voy a poner esta salsita verde para mi mamá porque es más suave y yo voy a probar con la salsa más picosa. Ahora voy a probar primero la quesadilla con queso. ¡Salsita! ¡Salsita! Y en este momento mi mamá pone salsas verde, muchísimo salsas verde. ¡Salsita! 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 A ver, yo con salsas roja. Preparado con amor. A mí me gusta muchísimo el sabor y este toque de picante que, madre mía, la comida mexicana es la comida más increíble del mundo, más rica. Y voy a probar con salsa verde. Y yo pongo mucho salsa como marmelaide. ¡Mmm! 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 Vamos a poner un poquito salsa roja. ¡Mmm! 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 ¿Qué te parece que te da la diferencia entre soños? No, esto picante, esto picante, pero es muy bien. Pero todo esto es muy bueno. ¿Tienes más dejo el color? Sí, y el color color también. El color color también es muy bueno. El color color como un poco más. Este es muy bueno, este es muy bueno. Yo lo que voy a comer. Un otro sabor. Es muy bueno. Es muy bueno. La fasole es muy bueno. La fasole es un alimento muy bueno. La fasole es realmente muy bueno. Hay fasol en Rusia, pero así no podemos cocinar. Y fasol y el verdadero soles mexicanos son muy impresionantes. Un buen tandem. Un gran tandem. Voy a probar también quesadilla con frijoles y con salsita verde. Quiero poner mucho salsa verde y quiero mezclar con salsa roja. Es interesante. Como es el sabor picante y al mismo tiempo muy ácido. Madre mía, como yo extraño muchísimo la comida mexicana. Que suave amigos. Mira, jugo de sal. Salsa de sal. Muy muy bien. Está bien rico. Muy muy bien. Bastante picante. Bastante picante. Yo amo mi mamá. Yo amo mi mamá. Intente repetir mis palabras pero no puede. No puedo decirlo. ¿Qué es la calzita de sal? ¿Qué es la calzita de sal? Es de la calzita. Es de la calzita. Es de la calzita. Es de la calzita. La vida feliz. Es de la calzita. 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 Es de calzita. Es de la 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 calzita.